mayo, el mismo mes en que ellos cerraron el gobierno porque no tenían dinero, ese mismo mes ya ellos tenían programada una cesantía para el gobierno de Puerto Rico. O sea que cuando se hablaba de 30 mil era porque ya estudios de ellos habían llegado a la conclusión de que esa era la cantidad necesaria de pesos. Ya ellos sabían, ya ellos sabían lo que tenían que hacer, no se atrevieron a hacerlo, ahora Luis Portuño lo hace. Además de eso, un plan que cuando nosotros lo hemos analizado nos hemos dado cuenta que solamente tomaba en consideración un aspecto, dejaba la antigüedad aparte, no tomaba en consideración realmente los beneficios que podían tener los que iban a ser despedidos. Amigos, el Partido Nuevo Progresista sacó a la luz un memorando de la pasada administración de Aníbal Acevedo Vila, donde se establecían unas guías para la implantación de un plan de cesantías en el gobierno. Para reaccionar a este asunto hoy nos acompaña el senador popular Alejandro García Padilla. Buenos días senador, qué bueno que nos acompañe hoy. Encantado de estar aquí. ¿Ustedes entonces son los responsables de los despedidos? A mí me encanta que hayan sacado ese memorando porque ilustra la diferencia entre el Partido Popular y el TNP. El gobernador Acevedo Vila tenía, él era el gobernador, tenía la opción de despedir gente. Lo que ilustra ese memo es que sí, bajo la administración popular decidió despedir gente. ¿A quién le perjudica más decir que existe este memorando en estos momentos? Porque el Partido Popular tenía que, el Partido de los Progresistas tenía que dar a conocer esa existencia del memo. Yo creo que sí. ¿A ustedes se les acusa de haber faltado precisamente la palabra en ese proceso de transición, de haber dicho que la situación del país era una y que ellos encontraron otra? Y esa es la razón por la cual está ocurriendo lo que hoy pasa. Ha, 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 ha Gracias.